¡Aquí, aquí, aquí! Obviamente me queda clarísimo que esta, la máxima tribuna del país, no es para venir a hablar de cariño, señor diputado. Es para debatir legislativamente. Suena muy bien lo que usted menciona cuando se refiere a la palabra antinomia jurídica. Y tengo claro por lo que aquí ha dicho, que no tiene la más mínima idea de lo que significa. Es ignorante aquel que en esta tribuna, queriendo utilizar palabras redundantes, no tiene capacidad para conocer su contenido. No hay una sola antinomia en lo que hoy se está planteando. Habrá debate, no hay duda, en materia de reforma política. Lo que aquí se está discutiendo es un trámite establecido en el artículo 135 de la Constitución, en el 95 de la Ley Orgánica, en el 230, 231 y 232 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Y es importante decirle, con toda claridad, señor diputado, que no venga a argumentar cosas que no corresponden a lo que está sucediendo. Si el Pleno de esta Cámara de Diputados decide votar por mayoría y darle trámite a un asunto de urgente y obvia resolución, el derecho que tiene cada diputado con su voto para afirmar o negar la propuesta que ha hecho la Junta de Coordinación Política es suficiente con el número de votos para su trámite, señor diputado, prepárese para la reforma política y deje de utilizar argumentos con el ánimo de sorprender a aquellos que no conocen, entre ellos incluido usted. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Marcos Aguilar.